Rumi. ¿Cómo jugar? El objetivo del juego es obtener la mayor cantidad de puntos. El objetivo de cada mano es deshacerse de todas las cartas de la mano. Utilizando una baraja estándar, con reyes altos y haces bajos, cada jugador toma una carta y el jugador con la carta más baja es el primer repartidor. Si hay un empate, inténtalo de nuevo. El croupier baraja y luego reparte según el número de jugadores. 10 cartas para 2 jugadores, 7 cartas para 3 o 4 jugadores o 6 cartas para 5 o 6 jugadores. Los jugadores miran sus propias cartas pero las mantienen ocultas a sus oponentes. Las cartas restantes se colocan boca abajo sobre la mesa, formando el stock. Deseche la carta superior de la reserva boca arriba para formar una pila de descarte. Comenzando con el jugador a la izquierda del croupier y siguiendo en el sentido horario, el turno de cada jugador comienza tomando una carta de la pila o de la pila de descarte y agregándola a su mano. Si en algún momento del juego se agota la reserva, la pila de descarte se baraja para formar una nueva reserva. La última carta de la nueva pila se convierte en la primera carta de la pila de descarte. Después de agregar una carta a tu mano, tienes dos jugadas opcionales, melding y legging off. Haces una combinación al tener 3 o más de una clase o al tener 3 o más de una carrera. Una corrida son cartas del mismo palo en orden creciente o decreciente. Cuando hagas una combinación, debes colocar la boca arriba sobre la mesa. La fusión es opcional y solo se puede hacer una vez por turno. También puede despedirse durante su turno agregando una o más cartas de su mano a cualquier combinación que ya esté en la mesa. El despido es opcional y no hay límite para la cantidad de tarjetas que puede despedir. Cuando haya terminado de fusionarse y separarse, finaliza su turno y debe descartar una carta, boca arriba, en la pila de descarte. Si ha sacado de la pila de descartes, no puede descartar la misma carta que sacó en ese turno. El siguiente jugador en el sentido horario va. Cuando un jugador se deshace de todas las cartas en su mano, todos los jugadores se detienen y el jugador que salió recibe puntos por las cartas restantes en las manos de otros jugadores. Las figuras valen 10 puntos cada una, los haces valen 1 y las cartas numeradas valen su número. Un jugador se vuelve, roomie, cuando se deshace de todas las cartas de su mano en un turno, sin haber fusionado o descartado ninguna carta previamente. En este evento, reciben el doble de puntos. La mano ahora ha terminado. El papel del repartidor rota en el sentido horario de uno en uno y se reparte una nueva mano. Este proceso se repite hasta que un jugador alcance un total de puntos predeterminado o hasta que juegue un número predeterminado de manos, en el que gana el jugador con más puntos. Gracias. 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 Gracias.